¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Miquel Ramos, un saludo. Hola, ¿qué tal, Jesús? Un placer. Bueno, en conversación con un experto en temas de extrema derecha para hablar de lo vivido por Pablo Iglesias e Irene Montero a la entrada de ese juicio contra Miguel Frontera por acoso, coacciones. Y queremos preguntar a Miquel quién es esta gente, quién hay detrás. Vamos a hablar de esto en un día, además, el miércoles vamos a estar con Miquel Ramos en Valencia y con Joaquín Bosch, el juez, y con Gloria Marcos para presentar el precio de la verdad en la Sala Rusafa Valenciana a las 7 de la tarde. Pero antes de nada, Miquel, te quiero preguntar quién es esta gente. Vamos a ver imágenes de lo que vivían Irene Montero y Pablo Iglesias a la entrada del juicio. A ti debes estaría encontrarte a solas, a ti. Vallecano de mierda, es lo que eres mío. No hay juzgados. Sal fuera sin nada. Y tienes que ponerle que no. No, pero por favor, escúchale. Tú no puedes hacer eso. Lo podéis grabar también. Ángel, estás curioso, tú vende obreros. Eres un aprovechado de los obreros. Vallecano de mierda. Te dejan que identifique la cosa pública. ¿Quién era quién? ¿Vallecín, salir de ahí? Ya, pero si cantamos, por favor. Que yo salgo sin problema, señora. No, 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 no. Que yo salgo sin problema, pero que sois unos acosadores. Pásico, sí, hombre. Pásico, sí, acosadores. Salir de ahí. Venga, salido a la calle. Que yo salgo sin problema, señora. No, 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 sí. Que yo salgo sin problema, pero que sois unos acosadores fascistas. Hombre, fascistas y acosadores. ¿No estás grabando tú? No, no, no. Que no te grabaste en la calle. No estás grabando tú. ¿No estás grabando tú? Hombre, ¿no estás grabando tú? Sí, sí, fascistas y acosadores. ¿Fascistas? No, no estás grabando tú. No, no estás grabando tú. Ah, tira, pármelo. Vamos. Tira, tira, tira. Hombre, pero que alguien tiene que hacer algo. Nadie, todo el mundo ha cambiado, tira. ¿Quiénes son estos? ¿Qué grupo hay aquí? ¿Quién hay detrás de estos extremistas? ¿Es extrema derecha, Miquel? Obviamente, estamos hablando de una organización de todo este tipo de actos de acoso que trasciende al personaje. Es decir, el personaje es un tonto útil con mucho tiempo y con, yo creo que, bastante espadrinos. Porque yo no sé quién se puede ausentar tanto tiempo de su trabajo y estar constantemente dando la nota. Porque al final han encontrado a un tonto útil que lo que hace es dar la nota. Y, bueno, es una persona que me imagino que tendrá mucha necesidad de figurar y de que le reconozcan y de aparecer por ahí. Entonces, más allá del personaje, porque yo creo que este es el tonto útil, como decíamos, ¿no? Pero todo esto está pensado. Este que dices tonto útil, Miquel, es este que va ahí a insultar y se encana con Iglesias, este personaje. Que este está en la órbita de Miguel Frontera, que es el que se sentaba como acusado. El personaje que está en la puerta de juicio no te lo puedo ubicar ahora mismo. Es decir, hay varios energúmenos de esta pandilla, ¿no? Y que muchos de ellos a voluntad. Es decir, son gente, pues, suele que verle, ¿no? A veces con las consignas y los mantras que repiten, pues, que son criaturas que viven en Telegram y que viven en su microcosmos, que se creen que estamos en una dictadura comunista, ¿no? Y, entonces, viven en ese cuento. Entonces, cuando alguien toca la corneta, acuden allí, ¿no? Entonces, eso es una cosa, ¿no? Y son los, pues, estos, los personajes, los personajes que pululan por ahí. Pero luego están otros que son los que responden a una estrategia clara y que tienen... Vamos, todo esto no es espontáneo. Lo que ha pasado con la casa de Pablo e Irene no es nada espontáneo. No es alguien que se le ocurre hacer una protesta allí porque está muy preocupado por la gestión de la pandemia, que es como nos lo quieren vender. Bueno, esto está más que persa. Y, mira, te voy a explicar una anécdota que es de dónde, de alguna manera, se ubica... ¿Dónde está este domicilio de Pablo Iglesias y de Irene Montero ya en 2018? Y fue un grupo, quizás recordáis que se llamaba Cañas por España, que estaba relacionado con Vox, las juventudes de Vox, y que colgó una pancarta delante de la casa de Pablo Iglesias y de Irene Montero, como señalándola, ¿no? Como es aquí, ¿no? Y ponía, hablaban, pues, del tema de que se pusieran refugiados en su casa, ocupas y tal, bueno, la típica retórica de la extrema derecha, ¿vale? Entonces, aquí quedó marcado ya el domicilio de esta pareja que, recordemos, tenía cargos en el gobierno anterior, ¿no? Con Pedro Sánchez, ¿no? A partir de aquí empieza toda una campaña de hostigamiento, de acoso, orquestado, además, por medios de comunicación, de derechas, por medios pseudomedios, ¿no? Y cloacas de estas habituales, ¿no? Con apariencia de medios de comunicación, que también estimulaban todo este tipo de protestas, y empieza una campaña a lo bestia de acoso, que yo creo que, vamos, nadie hubiera soportado lo más mínimo, es decir, en su casa, con una tolerancia pasmosa por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del gobierno, que es el que tendría que haber tomado cargos en el asunto. Miquel, yendo por partes, detrás de esta gente que, primero, se concentró en frente de la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero, estamos hablando de, ahora mismo, en el juicio, se hablaba de mayo de 2020 a diciembre de 2020, durante meses, está la extrema derecha, está el yunque, ¿hay relaciones con estos movimientos extremistas de la ultraderecha? Obviamente está la extrema derecha, detrás de todo esto. Es más, los que cuelgan la pancarta en la puerta de casa de Pablo Iglesias e Irene Montero son miembros de Cañas por España, y así lo reivindican, juventudes relacionadas con Vox. Bueno, pues, una investigación, publicada en 2019, señaló a dos de estas personas, líderes de Cañas por España, por ser miembros del yunque, ser reclutadores de la secta ultraderechista paramilitar, el yunque. Entonces, estas dos personas reivindican luego, en algunos medios conservadores, en los que les entrevistaron, esta acción de colgar esta pancarta en casa de Pablo Iglesias. Casualmente, y digo también que es muchas casualidades, la abogada de Miguel Frontera, del personajillo este, que está siendo juzgado estos días, es nada más y nada menos que la señora Polonia Castellanos, abogados cristianos, a quien no más, o sea, más de una persona relacionada también con la secta de yunque, ¿no? Y no olvidemos, una cosa que a mí me ha gustado la atención, esta señora y esta organización que se dedican a hablar de acoso, a hablar de, de, pues eso, los derechos de la infancia y tal, bueno, en esa casa de Pablo Iglesias y Señor Montero vivían niños también, y tienen durante meses la música a todo trapo, insultos, todo tipo de actos para coaccionar a estas personas, y aquí parece que eso no le, no le importa mucho, es más, no hay que olvidar todo el ecosistema mediático y político alrededor de esta campaña, es decir, toda la gente que a través de sus medios y pseudomedios de comunicación apoyó esto, incluso alentó a este tipo de, de actos, ¿no? Y celebró este tipo de actos como un escarnio, y también quería decir una cosa, este fue Pablo Iglesias y fue Irene Montero porque representaban al gobierno, pero porque representaban una, una ideología, es decir, era una señal como decir, aquí los de vuestra calaña no podéis mandar, es decir, no tenéis cabida aquí ni en este país ni en esta urbanización ni en ningún sitio, es decir, era, era algo absolutamente ideológico, no hay un aviso de que, vamos, de que estaban ahí, de que no iban a, a descansar hasta que, que se fueran, del gobierno. Bueno, a veces por la boca muere el pez que se dice, hay que oírles, ¿no? de Vallecano, de mierda, este, zarapastroso, este tipo de lenguaje, te quiero preguntar, a partir de esas imágenes que vamos a ver, es el juicio contra Miguel Frontera, que es uno de los instigadores del acoso a Pablo, a mí y a nuestra familia, durante meses, en el lugar que debería ser, el lugar más seguro para cualquier persona, que es su casa. Una estrategia que, mediante el acoso y la violencia, trataron de que dejáramos este país, de que dejáramos la política. Miquel, claro, sí llama la atención el hecho de que haya amenazas, incluso, que haya este tipo de insultos, hay gente de la seguridad, allí mismo, estamos a la entrada de un juzgado, en las puertas de un juzgado que pase esto. Se es excesivamente, no sé, consecuente y se es excesivamente permisivo. Vamos a ver. Es la palabra con todo esto, en algunos casos, porque hay quien cabría, no sé, quien podría decir perfectamente por qué no se, se identifica a esta gente y se actúa de inmediato, o a veces es excesivamente permisivo con este tipo de gentuza. Realmente, ¿tú crees, Jesús, que sabiendo el juicio que había hoy, que iba a tener lugar hoy, las personas que estaban involucradas, el contexto político, mediático, etcétera, que no hubiera ni un policía en la puerta, no sé, quiere decir, no sé, he visto, hemos ido bastantes veces a cubrir juicios a juzgados y suele haber, vamos, rara vez, no hay, policía en la puerta, ¿no? Hoy no me he visto ninguno, quizás estaban por ahí, ¿no? O estaba justo en la hora del café, pero es bastante sospechoso, pero bueno, es tan sospechoso con que el acoso durante meses a casa de estas dos personas que formaban parte del gobierno, recordemos, fue absolutamente permisivo. Yo no sé si hubiera aguantado una concentración así tanto tiempo y con tanta agresividad y con toda la perrafernalia que hubo en casa de otras personas, llámele empresarios, llámele miembros de la Casa Real, llámele políticos o quien sea, es decir, yo no lo sé. Yo, sinceramente, y viendo un poco también la trayectoria de interior, no olvidemos, estando estas víctimas del acoso en el gobierno, que es lo más grave. Bueno, ministro Marlaska es el mismo ministro que le va a dar premios de la Guardia Civil a Ferreras, por ejemplo. Exacto, bueno, es un ministro... Marlaska ganó el premio de la Guardia Civil a García Ferreras por la gran trayectoria y gran hazaña periodística y después de haberle oído conspirar con Villarejo con lo de Lesnuburdo, pero vamos con ello. Pero bueno, oye, tú dices que interior durante todos esos meses consintió de alguna forma el hecho de que se fueran sucediendo las protestas, el ruido, la intimidación, en el acoso. Mira, da la sensación de que a interior en manos de un personaje como Marlaska, primero que es un personaje que a toda la izquierda le parece que representa a la derecha directamente, es decir, que lo acusen luego de comunista y tal, la gente de izquierda se ríe bastante de eso, de que la derecha propia lo denoste, cuando está haciendo un papelón nada muy diferente a lo que haría un ministro opuesto por la derecha, incluso por la extrema derecha me atrevo a decir. Si no, a lo de Melilla me remito, por ejemplo, y otros asuntos. Recordemos también que es un juez cuya actividad fue puesta en cuestión por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no querer investigar tortura, nada más y nada menos. Aparte de eso, aparte de todo el currículum del personaje, estamos hablando que durante todo este tiempo de gobierno de Pedro Sánchez con Podemos se enviaron balas, balas a varios políticos, ni un detenido, ni un detenido. Se intentó matar al presidente Pedro Sánchez, pillaron un francotirador con un arsenal de la hostia que se les hubiera llamado Mohamed, seguramente estaría en régimen fiesgo en Guantánamo, pero se llamaba de aquella manera con un nombre español, comía jamón, el tío, ¿vale? Y el tío está, pues sigue siendo juzgado y tal, pero no acusado de terrorismo. Un tipo que tenía un arsenal de armas y un rifle con mira telescópica para matar a Pedro Sánchez y no está juzgado por terrorismo. Eso no le corresponde solo a Marlaska, aquí estamos hablando también de jueces y todo el aparato judicial, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, yo recuerdo incluso haber denunciado en La Marea, en un reportaje que hicimos, un foro policial de agentes de policía donde se amenazaba y se insultaba a Pablo Iglesias, a Salir de Montero, a varios ministros, al propio Marlaska, a propio Marlaska, llamándole maricón, llamándole de todo, o sea, insultándolo, no tenemos noticias de que haya habido ninguna actuación, no hay preocupación, aquí no pasa nada, se tapa todo, igual que en el ejército, en el ejército y las fuerzas de cuerpo de seguridad del estado parece que por eso ponen a personajes, ¿no? Como Marlaska y como Margarita Robles, ¿eh? No lo toques mucho, déjalo tranquilo, no agites el avispero, pero claro, no agites el avispero, entonces, ¿qué? Estas cosas pasan impunes y no pasa nada, estamos vendidos entonces, ¿nadie va a meter mano aquí? ¿Nadie va a meter mano de verdad? Lo que es evidente es que más allá de las ideologías de cada uno yendo a los hechos, simplemente analizando los hechos que durante meses ocurriera eso y que hoy a la entrada de un juzgado en España ocurra esto, pues es evidente que la imagen es lamentable. Miguel Frontera. Aquí estamos otra vez. donde está ese cartel ahí blanco, esa es la valla. Ahora voy a gritar unos vivas España y me montaré en la bicicletita y jugaremos al gato y al ratón con la guardia civil. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡A correr! ¡No estás saliendo en la cara! ¡Pomadita para el Podemita! Te pregunto, Miquel Ramos, ¿quién es? ¿Qué trayectoria tiene? ¿Por qué es conocido? ¿Por qué es alguien al que hemos visto en los aledaños frente a la casa de Iglesias y Montero, pero también le hemos visto en las protestas ultraderechistas en Ferraz? Sí, además es curioso porque en las protestas de Ferraz lo acusaron de ser un chivato porque estaba ahí un grupo de estos que estaba allí también con ellos, estaban todos juntos, los nazis, los ultras del fútbol de extrema derecha, estaban todos ahí de la manita y en un momento dado alguien, pues no sé de qué o en base a qué, pero bueno, hubo esa acusación de chivato de la policía hacia este tipo y bueno, pues se enfrenta, tuvo, sufrió una agresión, de hecho. O sea, le acusaron de estar chivándose a la policía, de colaborar con la policía y de delatar a gente del entorno de extrema derecha y por eso te digo que al final es un personaje circunstancial que está ahí y pues el día que a lo mejor le metan un buen marrón o se canse o lo que sea, pues estará otro y ya está, así es que esa persona no aporta más que ruido, es decir, no es una persona relevante más que nada es relevante solo porque pone la cara y está ahí dando la nota, nada más, quiero decir, no es ningún ilustre que nos dejará unos grandes textos para reflexión en la posteridad, sino es un agitador y ya está, es un tonto útil, por eso digo que es un tonto útil que la extrema derecha quien está detrás alimentando esto y posiblemente pagando la fiesta, yo no digo a este tío que le estén pagando o no, pero digo pagando todo esto porque todo esto también vale dinero, igual que vale dinero ir a juicio, igual que vale dinero pues eso, invertir tus horas día tras día y no ir a trabajar, no sé, no sé yo la gente de dónde saca el tiempo libre, pero bueno, pues todo esto pues encuentran a personajes de esta calaña y personajes que se prestan pues que tienen afán de protagonismo, seguramente pues tiene un complejo bastante jodido, ¿no? Entonces necesita ser alguien, ¿no? Entonces esta gente necesita pues eso, que alguien haga caso, ¿no? que le dé roer el hueso y este tío pues ha encontrado ahí unos buenos amos, ¿no? Que le dan huesos que roer y se crea alguien, entonces lo están utilizando un poco de tonto útil para esto y bueno, que... Pero ¿quiénes son los amos? Es muy curioso. ¿Quiénes son los amos? ¿Quiénes se beneficia esto? ¿Quiénes pueden financiar esto? La era la campaña de acoso contra la izquierda, la izquierda o contra el gobierno progresista y contra el PSOE lo consideremos más o menos de izquierda, es la extrema derecha, o sea, esto, quiero decir, otra cosa es la actitud que tome luego cada uno y otra cosa es que el PSOE también a veces incluso utilice muchas de estas campañas para victimizarse para decir o esto soy yo, ¿no? Que este es otro tema, ¿no? Este es otro tema. Pero... Pero vamos, aquí ¿quién está agitando todo esto? Y solo hay que ver los personajes que están alentando y defendiendo a esta gente, pues es la extrema derecha pura y dura que pasó a la ofensiva. Esto cuando se configuró el primer gobierno progresista decidieron empezar al activismo callejero a lo bestia y sus apuestas fueron estas, fueron agitar las calles, fueron agitar, ir a perseguir a los políticos, ir a reventar los actos, ir a la batalla cultural en redes, a invertir dinero en trolls, en bots, en desinformación, claro, ellos van con todo, con tierra, mar y aire, por tierra, mar y aire, a por todas, a reventar a cualquiera que se ponga ahí que no sea de su cuerda, ¿no? Y ahí se incluía el hecho del acoso al domicilio de Iglesias y Montero, que eran miembros de ese... Sin ninguna duda, encontraron un filón en todo esto, yo no sé quién, quién, digamos, puso en marcha la historia, pero sí que te puedo decir la cronología de la pancarta en casa de... en este domicilio por parte de Cañas por España, Juventudes de Vox, y luego durante la pandemia pues todo este acoso que vimos, y eso es así, y luego, ojo a lo que digo, ahora que están defendiendo que si libertad de expresión y que si esta pobre gente se los está protestando, vamos a ver cuántas denuncias ha puesto Vox a la gente que va a protestar a sus mítines, cuántas denuncias por delito de odio, cuántos años de cárcel piden a los chavales que han metido a unos chavales de Zaragoza seis años en la prisión por protestar en un mítin de Vox en Zaragoza, es decir, estos luego que van denunciando y pidiendo, vamos, que metan en la cárcel a cualquiera que les sople en un mítin, y ahora van defendiendo que un tipo se tire seis meses en casa de un vicepresidente y una ministra con música, con caceroladas y con hostias. Vamos a ver, yo creo que retorcer el Estado de Derecho de esta manera como lo están haciendo y con esta tranquilidad con la que también el gobierno y no quiero ni pensar, no quiero decir lo que pienso de tema judicial y policial, pero bueno, pues deja mucho que desear, qué defensión tiene la gente, ¿no? Yo he dicho antes una cosa y es verdad y la mantengo, creo que la gente tiene mucha paciencia porque esta gente juega la provocación, esta gente lo que está buscando es que le partan la boca, abiertamente, o sea, te lo digo así porque es verdad y es un comentario que todos off the record hacemos, esta gente busca que les partan la boca, claro, no se puede caer en la provocación porque ellos quieren que tú les partas la boca, porque ellos aguantarán el golpe, pero luego te van a montar una campaña de mira qué violentos son, ves, yo solo estaba aquí con mi micro informando o aquí protestando y ellos son los violentos, pues claro, esta nos la conocemos ya, pero ellos están buscando constantemente esto y aquí también hay que dar el toque a algunos medios de comunicación, no de esta pandilla de pseudomedios, sino algunos que incluso van de serios por la vida, que luego aprovecharon todo esto para hacer reportajes sobre quiénes eran los escoltas de Pablo Iglesias, quiénes eran los amigos de Pablo Iglesias que están manifestándose en la puerta, quiénes están, y todo eso, ojo, mediante informes filtrados por la propia policía, que no somos tontos, aquí los periodistas, que sabemos las fichas y los antecedentes policiales, no penales, de dónde salen, y salen directamente del Cuerpo Nacional de Policía, esto es así, es así, hay también funcionarios que están colaborando con la criminalización de la gente de izquierdas, con políticos del gobierno de Podemos, del PSOE, de todo, es decir, la cosa es más seria de la que nos creemos, lo que pasa es que podemos hacer como si no pasa nada, como si fuera el tarao este que está ahí con el escudo de la bandera de España, como si fuera los de abogados cristianos por allí, como si fuera el de Vox que se le calienta la boca, y nada, y seguir navegando en esta, pues eso, cosas que pasan. Bueno, dentro de nada vamos a tener unas elecciones europeas, donde a la extrema derecha es posible que sea la segunda y donde es posible que condicionen todas las decisiones que tome Bruselas de aquí a cinco años vista. Si ustedes creen que esto es una broma, pues allá ustedes, yo creo que no somos pocos los que llevamos ya muchos años advirtiendo el efecto que puede tener esto para no solo la democracia, sino para los derechos que nos creemos que están ya asentados aquí para siempre, los derechos de las mujeres, por ejemplo, el derecho al aborto que se está poniendo en cuestión en muchos países y en España, espérate, faltará por llegar también y muchas otras conquistas que nos creemos que aquí son para siempre, incluidas conquistas para la clase trabajadora, que esto no va de identidades, LGTBI, feminismo, no, no, esto va directamente también a la clase trabajadora, esto es una cuestión de clase también y bueno, sigamos mirando hacia otro lado si queréis. Miquel, si tuvieras que explicar en un aula, pongamos por caso, ponemos las imágenes de los insultos, cómo se amenaza a Ileses y Montero a la entrada de un juicio en un juzgado en España, a las puertas que ocurra esto, ¿qué motivaciones, qué causas explicarías que hay detrás? Es decir, de forma muy concisa, hay detrás una línea política que apuesta y que propaga ideas de insultar o denigrar de esta forma al adversario político, hay detrás una serie de medios de comunicación que también están calentando el ambiente en esa línea de poder amedrentar a los que piensan diferente políticamente, incluso poder amenazarles, hay detrás gente que puede financiar esto, hay detrás, te estoy hablando de la Tres Patas, voy a la Cuarta, hay detrás también gente que tú les llamabas tontos útiles, que tienen ese tiempo y a lo mejor no estar viendo lo suyo como para irse ahí una mañana a ocuparse de esto, de ir a encararse con gente así, de esta manera, ¿qué hay detrás? ¿qué patas explicarías tú? Mira que yo te he hablado de al menos cuatro patas, de forma concisa, ¿qué dirías que hay detrás para llegar a vivir esta escena a las puertas de un juzgado en España? Mira, primero, los tontos útiles pueden ser, o sea, que son directamente fanáticos, gente que está fanatizada y que se presta a ello, pero ojo, con menospreciar a esta gentuza, porque esto es igual, un día te van a gritar, pero hay otros que se lo toman más en serio y como ha pasado en Eslovaquia hace poco, igual le intentan matar al primer ministro, o igual le meten un tiro al candidato a unas elecciones, como ha pasado en Alemania o en Reino Unido, etcétera, o te asaltan al capital, o en Estados Unidos, ojo con los tontos útiles, que nos podemos reír mucho de su parafernalia y tal, pero con tontos útiles se han hecho cosas muy gordas en los últimos años. ¿Quién hay detrás de esta estrategia de la tensión? Pues obviamente que interesa que, digamos, amedrentar a cualquiera que tenga la tentación de meterse en política porque es un mensaje en plan de esto no es para vosotros, es decir, aquí no sois bienvenidos y os vamos a hacer la vida imposible. Y ojo, porque aquí no participan solo los tontos útiles, aquí participan también periodistas y aquí participan también políticos que no tienen la suficiente digamos decencia de condenar este tipo de actos, ¿no? o cuando algo tan deleznable como estos ataques sea quien sea, pues no sé, yo creo que había cierto consenso en determinado momento de que todo el mundo decía esto es intolerable, ¿no? Yo creo que esto ya ha dejado de pasar. Y suele que ver las manifestaciones por ejemplo en Ferraz y en algunos sitios y tal, ¿no? incluso políticos allí, Alentándolas con los nazis allí, venga la piñata, tal, que bueno, independientemente de que nos parezca más o menos punible legalmente todo esto, pero bueno, que bonito no es, ¿no? Y la imagen que estamos dando pues tampoco es. Y luego obviamente pues claro que hay gente que le interesa esta polarización y este ajetreo político porque no olvidemos que aparte de que todo esto desata muchas pasiones y es muy, luego desata también mucho rédito económico para algunos medios de comunicación que le sacan provecho a todas estas algaradas, también los políticos. Tú imagínate también en esta situación de polarización mucha gente a veces y también va a lo seguro y lo seguro también es el centro, ¿no? Entre comillas, el centro, yo no creo que exista ningún centro, pero es verdad, también algunos ganan, ¿no? Aquí, ¿no? De, mira, están los radicales de uno y otro lado, ¿no? Entonces, ellos son la moderación, existen en el centro. No, pues como pasó en Ferraz, yo creo que lo de Ferraz le benefició al PSOE, básicamente, ¿no? Y lo decía hasta la propia gente de derechas, no vayáis allí porque al final quien va a sacar provecho de esto será Pedro Sánchez. Yo creo que sí, que saca provecho Pedro Sánchez porque es una amenaza relativa, ¿no? Lo de Ferraz, ¿no? Pero bueno, yo creo que jugar con estos cálculos es peligros, muy peligros, porque tú puedes creer que alimentar a este tipo de personajes te puede beneficiar situándote a ti en el plano de víctima, pero estos personajes luego tienen vida propia, ¿no? Y luego estos personajes son capaces de, pues de, de tomarse la justicia por su mano de otra manera. O sea, tú dices que cuando se ve a un enargúmeno o a dos o a tres gritando a las puertas de un juzgado, hay quien puede decir mira qué friki, cómo está, de la azotea, pero hay que tomárselo en serio porque es gente que de la misma forma que está ahí en ese plan puede estar en otro, es decir, es gente que no es precisamente como para tenerlo en plan anecdótico, ¿no? Que hay una motivación radical y una motivación de extrema derecha y una motivación que puede llegar a hacer algo más grave. Son fanáticos, esta gente es fanática que no sabes hasta dónde está dispuesta a llegar, lo hemos visto en otros países, ¿no? Y bueno, yo creo que todo el mundo ha podido comprobar cómo se ha ido radicalizando poco a poco lo del discurso y cómo se ha ido radicalizando incluso la protesta, ¿no? Y estamos en un momento en el que las izquierdas no están en las calles protestando, ¿no? Sino que estas últimas manifestaciones y estos actos de violencia los está cometiendo la extrema derecha, ¿no? En la calle, por lo tanto, hay una agitación, hay una sobreexcitación por parte de la extrema derecha estos últimos meses, no solo en España, también yo diría, me atrevo a decir que desde la pandemia hasta ahora es la extrema derecha la que está de alguna manera agitando las calles y actuando con violencia, pero no por medidas sociales, no por la sanidad pública, no por la educación pública, no por el precio de la compra, sino, pues eso, porque aquí hay una dictadura comunista, ¿no? Y cosas de estas. Hombre, si hemos visto movilizaciones de gente defendiendo la sanidad pública en Madrid recientemente, está habiendo movilizaciones en algunos territorios de España, pues por los servicios públicos, sí, igual no lo... Pero no tienen tanta atención mediática, Jesús, ese es el problema, que luego los medios de comunicación no le prestan tanta atención a una manifestación por la sanidad pública que a una algarada de un tipo disfrazado de payaso, ¿no? Con la bandera de España, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ese es el problema que también, y quizás aquí deberíamos hacernos una pregunta, ¿no? A los medios de comunicación, nos seduce más, ¿no? Hacer una noticia de un tipo que se pone a insultar al ex vicepresidente mucho antes que una protesta de un barrio donde la sanidad, los servicios mínimos de sanidad han cerrado, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? Y bueno, tú esto lo sabes, Las dos cosas son noticias, sin duda, las dos cosas son noticias, el problema está efectivamente cuando la movilización por la sanidad pública pues o no aparece o aparece brevemente, ¿no? Es así, por desgracia ocurre así. Está ocurriendo así. Claro, y al final, sí, al final sí que es verdad pues que esta agitación también interesa a la extrema derecha para coaccionar a esta izquierda que además está en una situación bastante precaria a nivel de, digamos, de unidad y está pues todavía en el proceso este de recomposición, diría yo. No nos olvidemos, Miquel, de que mucha gente, hay un sector, la población de este país que ve las imágenes de este tipo que ha ido ahí a increpar y amenazar a Pablo Dílse, a Sirene Montero y dicen esto que es muy propio de este país. Este sí que tiene un par de cojones por ir ahí y por decirles esto, se lo merecen, ole tú y tal y cual. Hay gente que comparte eso, hay gente que... Sí, hay gente que comparte eso también de por qué no se gira y reparte la boca, ¿sabes? También quiero decir, claro, ¿por qué? Pues porque estas, digamos, estos acontecimientos lo que provocan es eso, son las pasiones, ¿no? Entonces, la extrema derecha juega mucho a esto, juega mucho a provocar, juega mucho a precisamente a buscar esa confrontación para ver cómo reacciona el contrario, ¿no? Y ya quisiera la extrema derecha que Pablo Iglesias le partiera la boca a uno de ellos, ¿no? Pues para sacar mañana en portada, ¿no? O Pablo Iglesias o el político de turno al que le asaltan en la puerta del Congreso le insisten con 80 preguntas metiéndole el micro en la cabeza a propósito, pinchándole, es decir, esta estrategia no la conocemos y conocemos este tipo de personajes cómo actúan, ¿no? Y están buscando constantemente esto, ¿no? Una mala palabra, un mal gesto, no sé eso, un empujón, una hoste directamente, ¿no? A ver, nos preocupaba al fondo desde que éramos chavales pues ya sabíamos la táctica en el área el que te, ¿sabes, ¿no? El que te pisaba, el que te provocaba y se ha visto... Luego viene el victimismo. Y reaccionas y entonces, lógicamente, nada que eso se tira y te lo con penalti, por ejemplo. Es lo que hace Vox, que es de llamar... Estas de provocar y que tú pierdas los nervios, es así. Eso que te decía, que es Vox, que ahora está defendiendo a capa y espada a estos personajes y defendió en su día este tipo de acoso, ¿no? En casa de Pablo y José Cine Montero, después son los primeros que denuncian, ¿no? Pues cualquier cosa que le dice a alguien, ¿no? Se victimizan y llaman estercolero multicultural a un barrio obrero, ¿no? Y luego se quejan, ¿no? Si van los vecinos del barrio a protestar a su meeting. No solo se quejan, sino que encima la gente le meten en la cárcel, ¿no? Es decir, pues este doble rasero, esta actitud, ¿no? Pues de la democracia es mía, ni siquiera la democracia, porque yo creo que ni creen en la democracia, ¿no? El Estado es mío, el país es mío, España soy yo y todo lo que se salga de aquí va a pillar, ¿no? Y esto es un poco a lo que juegan, ¿no? Juegan, pues, con las herramientas que les da la democracia, pues a provocar y a estirar todo lo que puedan con la complicidad y con la dejadez de funciones, pues muchas veces, pues yo os lo digo, yo creo que el Ministerio del Interior está por uvas, sus motivos tendrá y ojalá algún día lo sepamos, ¿no? Y, bueno, hay muchas dudas que tenemos también sobre el terreno judicial en algunos asuntos, pero bueno, eso es otro tema y, bueno... Sí, vamos a ver, porque ahora mismo está visto para sentencia el juicio de Miguel Frontera. A ver qué pasa. O sea, ha sido la vista y a ver en qué queda, ¿no? Sí te preguntaría, a modo de conclusión, haciendo balance de esto, si ahora mismo tuvieras al Ministro del Interior del Grande Marrasca, no sé, delante, dentro de mantener las formas y demás, ¿qué le dirías respecto a lo que se vio en frente de la Casa de Iglesias y Montero, lo que se ha visto a la entrada del juzgado, teniendo en cuenta que, ojo, hay que decirlo siempre, el mayor responsable es el que acosa y el mayor responsable es el que amenaza y el que grita, es decir, es este tipo de energúmenos, ¿no? A ver, yo creo que sobre ese hecho, sobre ese hecho, yo creo que todos nos preguntamos sobre el hecho del acoso a la Casa de Pablo Iglesias y N. Montero, al señor Marrasca, yo le preguntaría en base a qué se dejó a esta gente actuar durante tanto tiempo y con esa poca distancia del domicilio, qué protocolos quién los estableció y por qué usted avaló todo esto, ¿no? Eso para empezar. Pero yo creo que la pregunta que a mí más me inquieta, ya no solo sobre Marrasca, yo creo que en general sobre muchos políticos y mucha gente que tiene poder y tiene capacidad de tomar decisiones, es cómo gestionan esta, no sé, el dolor que causan muchas veces sus políticas, ¿no? cómo lo llevan esto, cómo son capaces, ¿no? Por ejemplo, con lo de la Valle de Melilla, ¿no? Yo una cosa que me pregunto, ¿cómo esta persona después de lo que pasó de la Valle de Melilla no cerró y dijo esto no lo soporto, me voy, no, esto se nos ha ido de las manos, ¿no? O muchas otras cosas, ¿no? Pasaba pues con el tema de la guerra, ¿no? Que estamos viendo estos días que es terrible, ¿no? ¿Cómo alguien puede soportar esto? A mí es lo que más me preocupa de un ser humano, ¿no? Más allá de su gestión que la podemos poner en duda y podemos ir a tecnicismos, pero en el terreno humano que alguien, no sé, me encantaría entender los mecanismos psicológicos, el autoconvencimiento, o no sé, o ese pragmatismo que creen ellos que obedecen para justificar este tipo de cosas, ¿no? Ya te digo. Si tuvieras que, a modo de balance, responder quién es este tipo de energúmeno que vaya a las puertas de un juzgado en España y vemos como insulta y amenaza a Pablo Elisa y Irene Montero, ¿qué dirías? ¿Qué motivaciones tiene? ¿Qué le lleva ahí? ¿Quién hay detrás? Bueno, estas personas sabían perfectamente el día y la hora donde era juicio y lo que viene es a continuar de alguna manera el acoso que otros y otras llevaban haciendo durante meses en el domicilio por esos hechos que hoy mismo se juzgaban, ¿no? Y es una especie de recordatorio de decir, mira, nos da igual que nos denunciéis, vamos a seguir aquí, increpándoos, molestándoos, porque, os despreciamos, os odiamos y, además, tenemos esa sensación de impunidad que nos hace estar hoy también aquí, ¿no? Recordándoos otra vez y buscando, además, que nuestros amiguetes de las cámaras, de los medios cloaca y basurillas que están por aquí saquen buenos planos a ver si se os ocurre de alguna manera giraos y meternos un guantazo, así tenemos otro vídeo, ¿no? Y nos hacemos, nos victimizamos y nos acusamos de violentos, y tal, todo está preparado, es un circo, todo es parte de la función, parte de un espectáculo que ha montado la extrema derecha, pues, no solo para sacar de quicio a las víctimas, a estas personas que hoy se presentaban en este juicio, sino también, sí, también para montar un espectáculo y dar de comer también a su a su público, ¿no? Esta gente, pues, tiene seguidores, tiene, y esta gente reclama su carroña, ¿no? Y esta gente ha venido a darles esa carroñeta, ¿no? Y a lanzarles un poco, pues, eso, el anzuelo a estos dos, a ver si picaban, a provocar, a figurar, etcétera. Pero esto es parte de la función y yo creo que hay que estar un poco por encima de estos personajes y, bueno, pero hay que tomarse en serio, yo creo que esto hay que tomarse en serio porque, porque ya te digo que detrás de estos tontos útiles hay gente que de tonta no tiene un pelo, que lo que cree es que el Estado le pertenece, que España son ellos y que no van a tolerar que aquí nadie, digamos, haga nada sin su permiso y sin, y sin, sin nada, cambio por su parte, es decir, que bueno, los fascistas ya sabemos cómo son. Miquel Ramos, gracias por, por este análisis, siempre que está la alerta y sí que es cierto que la extrema derecha se está extendiendo por el mundo y estamos en ese contexto y como tal hay que analizarlo y ser lógicamente consecuentes con lo que está ocurriendo y una de las formas que tenemos los periodistas es contarlo. Lo vamos a hacer también en Valencia este miércoles a las 7 de la tarde en la sala Rusafa donde vamos a presentar El precio de la verdad y vamos a hablar de actualidad de periodismo, presentaremos el libro y la gente puede venir y preguntar y estaremos ahí con Miquel, con el juez Bosch y con Gloria Marcos. Miquel, muchas gracias por este rato, por este análisis. Un placer Jesús, como siempre, nos vemos. ¡Gracias!